¡Hola amigos! Hoy estamos haciendo un video totalmente atípico en Alma del Bosque, pero el sendero de Alma del Bosque abre sus puertas para que empecemos a ver las plantas que hoy existen en este maravilloso sendero. Que cuando visiten Alma del Bosque y hagan el tour de Alma del Bosque, tengan la oportunidad de caminar por un sendero mágico y maravilloso, donde tenemos la oportunidad de ver especies tan bonitas como una gran colección de anturium, como una gran colección de bromelias, de orquídeas, de celaginelas, de musgos, de licopodium, de helechos que tenemos en este maravilloso y mágico sendero. Hoy les voy a presentar esta especie preciosa que es el anturium negro. La flor negra es una flor icónica, es una flor mágica, es una flor que tiene muchos mitos y leyendas alrededor de esta bella planta, porque uno siempre quiere y sueña con la orquídea negra, el anturium negro, porque se vuelve como una planta poco conocida. El nombre científico es Anturium caramantae, pero yo creo, porque no soy experto, porque no tengo amplio conocimiento en anturium, una de las especies de anturium negro es Anturium caramantae, en honor al pueblo de Caramanta, que está muy cerquita a Valparaíso y muy cerquita al municipio de De La Pintada. El Anturium caramantesis está o está descrito en alturas entre los 2.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Estas plantas se encuentran de forma terrestre, pero son plantas rústicas, son plantas coriáceas, son plantas que aguantan las bajas temperaturas, que aguantan los excesos de viento, etc., etc., y siempre se ha visto en forma terrestre y de vez en cuando de forma epífita en algunos árboles. Esta planta, lo más bonito que tienen las Anturium son las flores. Hay dos tipos de Anturium. Anturium donde la flor es espectacular y Anturium donde la hoja es espectacular. Normalmente cuando los Anturium la flor es espectacular, sus hojas son más coriáceas y más pequeñas. Y Anturium donde la hoja es espectacular, las flores pierden su poder de mostrar flores bonitas, a unas flores opacas, unas flores vinotinto o a unas flores verdosas, colores muy neutros, muy parecidos a los colores de la naturaleza. En cambio, cuando estamos hablando de Anturium, de flores sensacionales como ese caramantai, es realmente sensacional ver las estructuras de la hoja, que es una estructura sensacional donde la hoja realmente o la flor realmente es una espata y la parte reproductiva donde están las semillas y donde está el polen es el espádice. Esta planta, que hoy la tenemos a 2.100 metros sobre el nivel del mar, sabiendo que la literatura nos dice que debe estar entre 2.500 y 2.600 metros, está de forma sensacional, felizmente florecida, con una, con dos flores, con tres flores, cuatro flores, cinco flores, seis flores en su hábitat sensacional. Esta planta nunca se fertiliza, nunca se fumiga y les quiero contar que ustedes, si tienen senderos, si tienen lugares de mucha sombra, aquí tenemos una sombra del 80%, es una planta a tener en cuenta en sus senderos porque es espectacular. Aquí, acordémonos que estamos en una pluviometría de 2.100 milímetros al año, donde me llueve 11 meses del año, pero, sin embargo, estoy buscando porque dentro del sendero tengo una cantidad de nebulizadores generando un bosque de niebla para que éste asemeje esos hábitats, premontanos, altos, casi llegando a Páramo, para que asemeje ese hábitat que necesita el anturio para reproducirse y crecer. Es una planta que está sembrada en alma del bosque, en plena tierra, donde le pusimos un poquito de chip de coco para que sus raíces que crecen adventicias o crecen desde el tallo, esas raíces puedan meterse en ese suelo lleno de chip de coco, el cual le genera una humedad adicional para que éste tenga su hábitat ideal. Este anturio, como saben ustedes, que es una, la flor es una inflorescencia compuesta de esta parte colorida que en este anturio negro es negra, en las otras son de colores variados, desde blanco, rojo, vino, tinto, etc. Se llama la espata, donde en el centro está el espádice, donde están los órganos reproductivos de la flor. Aquí si la movemos, vemos, vamos a ver si logramos ver el polen. Mire cómo es expulsado al mover la flor. Listo, este es el polen, en este momento la planta tiene toda la parte masculina activa donde el polen es llevado por el aire y va a caer a la parte femenina de la flor que también está activa para recibir este polen. Y así, en todo este espádice, es donde se van a instalar en un futuro las futuras semillas de esta belleza de anturio negro. La belleza de este anturio negro, que realmente es una flor colombiana, es nativa de Colombia, que es precioso porque es ubicada, esta se encuentra en los bosques altoandinos de 2.500 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es una planta que yo la he visto in situ en algunos lugares antes de llegar a Páramo. Muy lindos como por la región de Sonzón. Bueno amigos, los espero en Alma del Bosque, que vengan y hagan el tour maravilloso que proponemos con un sendero impresionante. Les quiero seguir enseñando todas las plantas que hay en este maravilloso sendero porque estamos empezando a reproducirlo, porque quiero que conozcan de muchas plantas, porque quiero que nos visiten a nuestra colección de orquídeas que son de 15.000 plantas, donde vas a ver más de 5.000 plantas diferentes y donde seguramente vas a ver mil plantas florecidas en tu visita. Y te voy a seguir mostrando otras plantas diferentes. Una vez al mes vas a conocer una planta diferente. Si te gustó esta iniciativa, dale like, compártelo con tus amigos, habla de lo que estamos haciendo, porque realmente es una pasión que nos enferma y que quiero enfermarte a ti en lo que estamos haciendo. Y estemos conectados video tras video, porque queremos mostrar dos, tres o cuatro videos semanales para que te entusiasmes, nos sigas y nos acompañes en esta bella tarea que es difundir la naturaleza que tiene Colombia. Que estés bien.